Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos con Francisco Murillo, alcalde de Grecia, porque el día de hoy han mantenido una reunión importante con funcionarios de la Asamblea Legislativa para crear un proyecto de ley para el tema de las quemas de Cañales. Fue una iniciativa suya junto a vecinos de acá de la zona más afectada, de la zona baja de Grecia. Cada verano sufren de las quemas. Francisco, ¿cuál es la iniciativa de este proyecto que pretenden impulsar desde acá de Grecia? Bueno, todo nace a raíz de la propuesta de varios vecinos de la zona de Tacares y Cataluña. Entre esos es el exjugador Mejamín Mayorga con un grupo de vecinos y vecinas. Y bueno, yo los contacté con el Departamento de Participación Ciudadana con el fin de que se promulgue un reglamento y un cambio a la ley sobre las quemas controladas, un tema que nos está agobiando, nos está enfermando la población. Y bueno, hoy la reunión, hoy vinieron ya con el proyecto. Hay que afinarlo, hay que verlo, hay que discutirlo con los entes, con los representantes de la Cámara de Caña, la Cooperativa Victoria, los productores y la sociedad civil, los diferentes jefes de departamentos que tienen a ver con ambiente, del Poder Ejecutivo acá en el Cantón y hoy es esa iniciativa. Vamos a ver si llegamos a un buen puerto y la idea es respirar aire puro. Yo creo que nosotros tenemos que controlar eso más aún. Vean las cosas que han pasado anteriormente, hasta casas se han quemado por no tener ese control. Pero bueno, hoy es la iniciativa de estos vecinos y que con ese departamento se piensa presentar ese proyecto. Ahora, este reglamento lo que voy a buscar es evitar que se sigan realizando este tipo de quemas de cañares, porque por lo general los productores le echan la culpa a quemas vandálicas, ¿verdad? Y no siempre es así, hay vecinos que dicen que los propios productores mandan a quemar. Sí, bueno, este es el comienzo. Pienso que pronto se podrá leer bien el convenio, hay que hacerle varios ajustes, hay que estar, y así se acordó ahorita que terminamos la reunión, de participar con los actores también, con las personas representantes para lograr buenos acuerdos y proteger el ambiente, que es lo que todos queremos. Ahora, ¿usted va a presentar una moción en el Consejo Municipal? Sí, muy posible que metemos una moción ante el Consejo para pedirle a los señores regidores que lo declaren de interés cantonal e institucional con el fin de apoyar esta iniciativa a los vecinos de estos dos chicos.